Arriba a todos es un día de sol, faquines o llorno de calor, las flores blancas del amor, las flores negras del dolor. Hoy Frida pinta el cielo desde allá, todo esto es un sueño que más da, el paraíso es un lugar, el paraíso es un lugar. No buscaría una razón, la sensación de estar colgado de un avión, que está un segundo de arriba, que está un segundo de estrellar, que es un milagro despertar, saber que nada es para siempre yo. Desafiar a las leyes de la gravedad, suelo reírme hasta verme flotar, no me creo que todo haya ido tan mal, prueba el efecto de resucitar. Cuando el mundo se pone oscuro, se pone lento todo mal, por el mundo yo no me dejo desanimar, preferiría amarte y no pensar, siempre entre tus piernas quiero más, amar, 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 amar. El paraíso es un lugar. I can't get no satisfaction, la dosis justa para la resignación, la maravilla del color, las endorfinas del amor. Si todo se acabara hoy, yo desearía que termine así, en el cine del barrio de la humanidad, pero que el viento nunca se llevó, y las chicas fumándonos digan que fue todo una broma, nada terminó. Cuando el mundo se pone oscuro, se pone tenso todo mal, por el mundo yo no me dejo desanimar. No buscaría una razón, la sensación de estar colgado de un avión, que está un segundo de arriba, y casi a punto de estrellar. Es un milagro despertar, saber que nada es para siempre y aceptar. I can't get no satisfaction, la dosis justa para la resignación, la maravilla del color, las endorfinas del amor. Si todo se acabara hoy, ver lo que el viento nunca, nunca se llevó, nunca se llevó, nunca se llevó. Y así se despide la banda, la banda más fashion, del circo más sexy, más alto, más tonto del mundo. Buenas noches, buenas días, o lo que sea, y a no desanimar, sabéis verán tiempos mejores, y no olvidéis que el que ríe último, ríe mejor. ¡Chao, vay, atención y ven! ¡Chao, chao!